Hola, yo soy EFoC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, notarán que estoy un poquito afónico, porque hoy tuve una conversación, o tuve un debate, por decirlo así, acerca de la discusión bizantina de qué es mejor Windows o Linux. Realmente la discusión no se trataba de eso, ¿ya? Se trataba de pronto ver si se podía duplicar, ¿ya? O si se podía hacer que una implementación de infraestructura de Windows fuera exactamente, o sea, cómo se implementaría exactamente igual con las mismas funcionalidades en Linux. En eso yo no estaba en desacuerdo, o sea, en hacer una especie de capacitación, una especie de tutorial, una especie de manual de cómo hacer las cosas, digamos, cómo se hacen las cosas en Windows, en infraestructura de red, control de la infraestructura de red y control de los datos, y cómo se haría eso exactamente para que funcione de la misma manera en Linux. Entonces mi posición era que era difícil hacerlo al punto y a la coma que funcionen exactamente igual, porque no se puede, hay cosas que inclusive no están implementadas, y hay otras cosas que están detrás, como son las aplicaciones, que son la razón de ser, por lo cual existe la infraestructura, que tampoco se pueden duplicar, porque, pues, si vamos a comparar las prestaciones y las funcionalidades que tiene Photoshop con las que tiene GIMP, pues, si listo, en GIMP un artista dedicado y que sepa manejar la herramienta puede hacer cosas muy buenas en determinado tiempo, pero en Photoshop puedes hacer cosas que no se pueden hacer en GIMP, ya, o que para hacerlas en GIMP tendrías que invertir, ya, una cantidad de tiempo astronómico que en Photoshop se hace con hundir un solo botón. Entonces, ese tipo de cosas a nivel de la producción ya empresarial, pues, no tiene objetivo discutirlo. Entonces, ¿qué era lo que había atrás? o ¿qué fue lo que percibí yo? ¿Qué era lo que había atrás? Había atrás la misma enfrentamiento de qué es Windows y qué es Linux y cuál es mejor, y este tipo de cosas, porque, pues, se suscitaron declaraciones, como, por ejemplo, que si Red Hat o SUSE o Ubuntu o el que sea, no sacaba soluciones prácticamente que imitaran a las soluciones de Microsoft, pues, iban a morir, ya, y eso, pues, yo creo que hay que tener un criterio muy elevado para poderlo afirmar. También el hecho de que el software libre son islas, ya, islas de desarrolladores, ya, que inclusive no están de acuerdo uno con el otro la forma de hacer las cosas, por eso hacen dos versiones de la misma cosa, ya, e incluso hay servicios que podrían ser complementarios, pero que entre ellos no quieren hablar, y viene un tercero y los conecta, porque quiere que ese problema se solucione, porque ¿de qué se trata el software libre? El software libre se trata de, además de todas las tres propiedades del software, etc., etc., lo que nos enseña GNU, etc., ya, se trata de solucionar los problemas que existen, ya, y hay un tercero que lo soluciona, entonces, declarar, ya, que por esta razón, ya, el software libre va a morir, es algo que también, de lo cual se necesita bastante criterio para poderlo afirmar. Entonces, ahí hay algo que hace falta, de pronto, que es el entender, el entender, el entender, que son dos filosofías totalmente diferentes, ya, son dos filosofías totalmente diferentes que se tienen que entender entre ellas mismas para poder interactuar. Yo no, no puedo, eh, pretender, eh, tratar Linux como un producto, porque Linux no es un producto, ya, Linux, en la razón estricta, en el sentido estricto de la palabra, es un núcleo de sistema operativo, así de sencillo, es un núcleo de sistema operativo, en lo más estricto de la palabra, que es una distribución de software, una distribución de software, es un conjunto de software libre, que se une, ya, que se compila, y se pone a trabajar junto, ya, inclusive, hay veces, ni siquiera trabaja bien, entonces, el, 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 el hecho de utilizar un kernel, y, 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 y compilar esas cosas para que, que, que trabajen bajo ese kernel, es, es, en primera instancia, un, una, un esfuerzo titánico, entonces, hay que tener en cuenta eso, otra cosa que hay que tener en cuenta, es que, a ver, el software libre no puede trabajar al, al, al unísono, no es su naturaleza, ya, el, 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 la naturaleza del software libre es la diversidad, es la, 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 el derecho a que tú tienes una opinión de cómo funciona bien una cosa, y tú tienes la, 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 el derecho a pensar que cómo funciona bien otra cosa, y si los dos hicieron unas implementaciones y las dos funcionan muy bien, pues, es la comunidad y es el implementador el que tiene el derecho de, 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 de escoger cuál de las dos quiere utilizar, pero, obviamente, dentro del software libre se da el fenómeno de que hay 5, 10, 15, 20 cosas que sirven para lo mismo, ya, y, y, y es la naturaleza del software libre, ¿por qué? porque tú no puedes poner de acuerdo a un, eh, eh, radical musulmán, a un, eh, anarquista británico y a un, eh, conservador norteamericano, ya, y pedirles que hagan las cosas de la misma forma, son personas, o sea, somos muy diversos, tenemos, eh, formas de pensar muy diferentes, pero a la final, ¿qué nos une? nos une una sola filosofía, y es la filosofía de las propiedades que tiene software, ya, de poder mejorar el código, de poder hacer copias exactas de él, y de poder distribuirlas, que es la base, ya, de lo que es el software libre, y todo lo que gira alrededor de él, entonces, pueden haber posiciones tan extremistas como la de Richard Stallman, ya, que si, de pronto, eh, eh, estoy siendo irrespetuoso con, 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 con alguien de la comunidad, que lo admire mucho, yo también lo admiro, pero también creo que hay veces dice muchas pendejadas, y, eh, posiciones tan, tan extremistas también como la de Richard, como la de Steve Palmer, ya, que me parece una persona que se sale totalmente de, 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 del contexto, eh, desde el momento, ya, entonces, eh, yo sé que dentro de las filosofías tienen que haber posiciones extremistas para poder defender la ideología, pero, pero, eh, también hay que tener en cuenta que nosotros no podemos establecer una guerra, ya, ni de un lado, ni del otro, porque la historia lo ha, lo ha dicho, o sea, en el momento en que Microsoft quiso hacer la guerra del software libre, prácticamente perdió, ya, y, y nosotros como, 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 como miembros de una, de una comunidad, eh, en la cual nuestra filosofía es compartir, pues, también es, es, eh, contraproducente hacerle, hacerle guerra a algo con lo que, con lo que queremos poder, eh, intercomunicarnos y hacer interporalidad para poder solucionar problemas, entonces, hay posiciones de posiciones, pero, desde mi punto de vista, y ya es algo que yo pienso y que no, no, no pretendo imponer, es que, cada, cada polo, por decirlo así, debe entender cuál es la filosofía del otro, Linux no es un producto, Rehat es un producto, SUSE es un producto, pero Linux no es un producto, y el software libre, el, el GNU o cualquier tipo de otra ideología de licencia que, que, que aterrice en el concepto de lo que es Open Source, no es un producto, es una filosofía, ya, y la filosofía como tal es, es, es algo que es una forma de vivir, una forma de pensar, una forma, es algo que se defiende, eh, 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 sin, de una forma importar, eh, algunas consecuencias, mientras que la filosofía, ya, del, del software, eh, propietario, es simplemente, yo hago software, ya, porque quiero ganar dinero, y, 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 y estoy solucionándote el problema, y por esa solución, me debes, eh, dar lo que yo merezco, que también es una posición muy respetable, y de hecho, yo he estado en esa posición, pero, eh, eh, no, no, la, 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 el, el polo propietario, no puede pretender que la, que, 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 que el, que el, que el polo, eh, 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 idealista, el software libre vea las cosas como un producto, por lo menos a nivel de comunidad, porque eso es, es básicamente, eh, imposible, y tampoco podemos, eh, pretender nosotros no entender la necesidad, eh, eh, de lucro que tenemos todos para llevar una mejor vida, entonces, una, una mejor, un mejor, eh, modo de vida, entonces, esto es, básicamente, lo que, lo que quería reflexionar hoy, no sé si estoy diciendo pendejadas, ustedes me lo dirán, eh, pero, pues, esa es, esa es mi forma de pensar, y, 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 pues, yo siempre, siempre tendré la base del, del, del software libre, y del pensamiento, de compartir información, y, y, y diseminar información, y de ayudar a las personas, a, a que, a que adquieran esta información, y, obviamente, si se puede, eh, eh, obtener un lucro en el proceso, eh, pues, es, es, es mi prioridad, y es, y es mi, 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 mi decisión, eh, hacerlo, ya, no, pero, 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 también, entiendo, a las personas, que creen que es su propiedad intelectual, y que ellos, tienen, el derecho, de decidir, si quieren, ya, eh, que esa propiedad intelectual, sea, eh, eh, compartida, o, simplemente, se tenga que pagar, eh, por ella, entonces, eh, eh, dejo a ustedes esta reflexión, y, y, me gustaría, de pronto, que, que dieran, a, algunas, opiniones al respecto, no siendo más, yo soy EFOC desclasificado, un enfoque diferente, de la tecnología informática, chao.